Buenos días, mi nombre es Carlos Malabé y les voy a hacer un video acerca del mantenimiento básico de un computador. Este mantenimiento consta de dos partes, la parte física o del hardware y la parte lógica, que vendría a ser la instalación de un Windows o otro sistema operativo, la limpieza de datos, todo. Primero que nada hay que tener bien en cuenta dos aspectos, las herramientas que vamos a utilizar y el espacio, porque este es un proceso en el cual vamos a necesitar demasiado espacio. Gracias. 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 de nuestro disco duro, el cual se conecta poniendo nuestro conector tipo L, mayúscula y este, que es como una L minúscula. Una vez terminamos esto, se coloca nuestro subrespectivo case, se le coloca a donde va, se coloca la placa a presión, que esta, voy a necesitar ayuda del camarógrafo para colocarlo. Por lo tanto, una pausa. Ok, colocamos el case delantero y colocamos la cubierta de disqueta. Se coloca con mucho cuidado, no queremos montar ninguna pieza de plástico. Se coloca y ahí entra el partero. Por último, una vez nuestro CPU, ya todo limpiecito y bien armadito, se coloca su respectiva cubierta, la cual se coloca y procedemos a enchufarla, para comprobar que todo fue enchufado, conectado y que sirve correctamente. Conectamos el cable de poder, el cable que procesa la información en pantalla, que se coloca. Ok, se va enchufando. El problema de este es que no está agarrando el, ahora si va agarrando, va agarrando el lado contrario, el teclado y el mouse. Bueno, el mouse y el teclado, efectivamente. Esta computadora, por casa, el hogar, no está conectado a internet. Sin embargo, a la hora de enchufarlo, encendió y al encender la pantalla, muestra imagen. Por lo tanto, ya funciona. Gracias. 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 Bueno, después de la carga, nos debería aparecer ya el sistema operativo instalado como siempre.